Son las mujeres para vivir la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser y que Dios al hombre concedió para negrar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que sienten superior a la mujer, yo me declaro silmen de dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer claro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor no dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor pero sonar que se me quita, te viene enfrente una silueta femenina Es la mujer divino ser y que Dios al hombre concedió para negrar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que sienten superior a la mujer, yo me declaro silmen de dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado